Vivir una semana contigo Me ha parecido un segundo de amor Que le pude robar a tu vida Vivir una semana contigo Es como haber conocido el calor del infierno Y lo hermoso del cielo Vivir otra semana contigo La cambiaría por mi resto de vida Que ya está perdida sin ti Morir esa semana en tus brazos Que a besos me hagas pedazos Sería morir confortado con tu amor Vivir una semana contigo Me ha parecido un segundo de amor Que le pude robar a tu vida Vivir una semana contigo Es como haber conocido el calor del infierno Y lo hermoso del cielo Vivir otra semana contigo La cambiaría por mi resto de vida Que ya está perdida sin ti Morir esa semana en tus brazos Si a besos me hagas pedazos Si a besos me hagas pedazos Sería morir confortado con tu amor Oye nena buena Con tu amor Una semana contigo Con tu amor Lo quiero gozar Con tu amor Mi nena linda mira ve como es Con tu amor Con tu amor yo voy a morir Con tu amor Una semanita na' más Con tu amor Mi nena linda mira ve como es